¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a su novio, espero que estén muy bien amigos o si me alcanzan a notar las ojeras, estoy muy cansado, no puedo dormir anoche, no puedo dormir porque me duele mucho la cabeza y no puedo dormir pero ya amigos, como están viendo en el título, le voy a hacer una broma a mi mamá donde me encuentra fumando, voy a tratar de que sea lo más realista posible de que piense que sí sea verdad, de hecho son cigarros falsos amigos, me costaban un dólar los encargué y dije pues vamos a hacer esta broma no creo que se ponga feliz en verme fumando pero pues vamos a ver que pasa, a ver como reacciona amigos excitando a nadie que vaya y fume, ni que fume ni nada de eso no soy quien para decirte que es el con tu vida amigos pero bueno, tú escoges lo que es malo y lo que es bueno para ti no fumes amigos, te provoca cáncer y te provoca muchas cosas cuánto dinero no gastas en una caja de cigarros todos los días ponte a pensar eso amigos, pero yo como te digo no soy quien para decirte que es el con tu vida, tú eres libre de hacer lo que tú quieras pero amigos, bueno vamos a empezar con la broma vamos a darle duro, vamos a empezar con esta broma que vamos amigos, como pueden ver aquí en este está así aquí tenemos el otro, cuando lo prenda por aquí sale un humito que sale bastante y asimila como si en verdad estuviera fumando y que fuera un cigarro de verdad consigo hacer esto y tal vez traigo un encendedor, no sé si tengo un encendedor pero trataré de encenderlo con algo, estar así y a lo lejos sí se ve ¿no? y luego con el humo pues se va a ver más realista así que amigos, vamos a hacer esta broma de mamá, no va a reaccionar de la forma más feliz se va a enojar, perdóname mamá, perdóname entonces me disculparé contigo, pero una broma vamos a darle, deja tu like y comentenme en los comentarios que otra broma quieres que haga así que vamos a darle amigos, mi malla casi llega, estoy temblando amigos, estoy temblando de mí, estoy sudando la verdad no sé cómo va a reaccionar la verdad tengo miedo, pero bueno amigos, vamos a hacer la broma estamos listos, deja tu like y suscríbete para más buenos como estos, así que vamos a darle son dos mil años más tarde en ese momento, Zen sintió el verdadero terror ¿qué está haciendo? 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 ¿qué está haciendo algo malo? ¿qué está haciendo? pues que te miras un cigarro ¿qué? ¿eh? ¿es eso, Jorge? es falso ¿y por qué lo esconde? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué juez su idea? ¿qué? 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 ¿que me dice que vengan? ¿que están haciendo cosas malas? ¿qué juez su idea? ¿de qué? ¿de trae un cigarro falso? ajá ¿y eso? ¿y eso? no sé ¿no es tan falso? ¿es de esos que venden eh... que son eléctricos? no ¿entonces? son falsos ¿de dónde lo agarró? pues que le digas ¿de dónde lo agarraste? ¿eh? ¿de dónde lo agarraste? de afuera ¿cómo de afuera? de afuera estaba en la caja ¿y eso para qué? ¿para qué? ¿para qué lo crees? para relajarme ay por favor ¿qué? ¿en serio? ¿eso sirve para relajar? no sé ¿y luego? ¿qué te indicas? no ¿la cartera vacía? no no pasa nada no pasa nada ¿no pasa nada? ¿a esta foca sabe que es malo? ya sé no pasa nada no va a estar pasando no va a estar pasando nomás que estés de chistos y te hubieras ¿es que es malo? ¿es 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 malo? no pasa nada ¿y esto para qué me haces video? porque fue tu idea este es otro ¿y para qué tú haces esto? ¿y para qué tú haces esto? para el paso ¿o? ¿s think? más broma sin él se agarren con un leño ¿quien está? ¡Au! Bromas, ¿no? ¡Au! ¡Au! ¡Saya su tachio! ¡Au! Bueno, amigos, sudé bastante, muchísimo. Me voy a bañar porque sudé mucho, la verdad. Mi corazón estaba... Estaba pum 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 y estaba temblando, la verdad. No, no supe cómo hacer. Bueno, amigos, mi mamá no me volpí, nada. Por un momento sí iba a recordar el score. Pero nada, no puso nada, no puso mayores, amigos. Espero que les guste el video. Yo me despido, amigos, con la frase favorita que a todos les gusta, que a todos les encanta. Comen frutas y verduras. Nos vemos, cariño. Esto fue de Cariway, Tizón.